¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy analizaremos uno de los errores estratégicos más comunes que se suelen cometer en mi sistema cole enigmático. Además, este se da en la variante principal, la más jugada del sistema. Atendiendo la base de datos de lichés, el 75% de jugadores cometen esta imprecisión en la apertura. Por lo que el propósito de este vídeo es daros mi recomendación para que no caigáis en esta imprecisión y consigáis mejorar vuestro número de victorias. ¡Vamos al tablero! La variante principal de mi sistema comienza con D4, D5, caballo F3, caballo F6 y E3. Con el avance del peonet, habilitamos la casilla D3 a nuestro alfil, desde donde quedará muy activo, controlando casillas tanto del flanco de rey como del flanco de dama. Es cierto que algunos jaquetones se preguntan, oye rey, ¿pero por qué dejas encerrado a ese alfil? ¿Qué te ha hecho? Ese alfil de casillas negras ahora está muy pasivo, ¿verdad? Pues el objetivo es desarrollar rápido las piezas menores, tanto el alfil como el caballo debe, para preparar la ruptura E4. De esta manera, no solo estamos liberando la diagonal al alfil, sino que también vamos a ganar mucho dinamismo en la posición. Así que no os preocupéis porque ese alfil quede temporalmente encerrado, porque luego con la ruptura central vamos a solucionar ese problema. C5, una ruptura principal también por parte de las negras, a lo que debemos recordar siempre responder con C3. No solo reforzamos el centro de peones, sino que además habilitamos la casilla C2 al alfil, en caso de que las negras continúen avanzando. Caballo C6, caballo B2, alfil D6, enroque y enroque. Llegamos a una de las posiciones principales de mi sistema, donde aquí el 75% de jugadores del sistema cole comete una imprecisión desde el punto de vista estratégico. La jugada principal, atendiendo a la base de datos de liches, se trata de torre E1, seguido de dama E2, E4 y DxC5. Primero vamos a analizar por qué E4 se considera ahora una jugada floja, y es que las negras pueden conseguir una posición muy cómoda tras los cambios, fijaos. Uno de los objetivos de la ruptura E4, como os he dicho antes, es ganar dinamismo en la posición, pero para que esto ocurra y no tenga un efecto negativo en nuestra posición, debemos realizarla en buenas condiciones. Ahora, tenemos un problema, y es que tras la captura CxD4, no podemos continuar con nuestro truquito enigmático habitual, que se trata de E5, con lo cual estaríamos creando un ataque doble en la posición. Por lo tanto, ahora nos vemos obligados a recapturar el peón, y tras los cambios, las negras han conseguido dejarnos con un peón aislado, esto les proporciona una ventaja estática, y al no contar ahora con un centro cerrado o estable de peones, no podemos desarrollar nuestro juego de manera tan sencilla como si solemos hacerlo en otras líneas. Así que, después de una continuación como alfil E3, caballo B4 y alfil B1, ahora las negras cuentan con un juego muy, muy sencillo, jugadas como caballo BD5, alfil D7 o alfil C6 son posibles, y como os digo, este peón aislado nos va a dar muchos problemas, así que debemos evitarlo a toda costa. Por esta razón, E4 es una jugada que no queremos realizar ahora. Torre E1 también se considera una imprecisión, y es que permitimos a las negras anticiparse a la ruptura central con E5. Ahora, tras una jugada natural como D por E5, caballo por E5, caballo por E5 y alfil por E5, fijaos la actividad de piezas con las que cuentan las negras. Han desarrollado su caballo, su alfil, cuentan con una cómoda ventaja de espacio, y en cambio ahora nuestro alfil sí que queda encerrado dentro de la cadena de peones, y la ruptura E4 no llega de manera sencilla, ¿verdad? De hecho, ahora E4 puede ser un problema para nosotros debido a jugadas como alfil G4 o bien D7. Como os digo, las negras han conseguido una muy buena actividad de piezas, un buen control sobre el centro, y esto es precisamente lo que queremos evitar. Después de una jugada lógica como caballo F3, sencillamente, tras alfil C7, las negras ahora se disponen a mejorar su dama hacia la casilla D6, creando un ataque sobre nuestro peón débil. Otra de las ideas es desarrollar el alfil hacia G4 clavando el caballo, y como os digo, no queremos llegar a este tipo de posición en ninguno de los casos, así que, torre E1, otra jugada que debemos evitar. Dama E2 se trata de la segunda más empleada atendiendo a la base de datos de leches. Más de 40.000 jugadores realizan la jugada Dama E2 en estos momentos, y no es de extrañar, ya que es una jugada temática de mi sistema, que tiene el objetivo de preparar la ruptura E4. Fijaos, si ahora las negras realizan una jugada como B6, E4 llegaría en buenísimas condiciones, debido a que la captura C por D4, como veíamos en la primera línea, ahora no es posible por E5, y estaríamos creando un truquito enigmático con el cual ganaríamos una pieza de ventaja. Así que aquí las negras se verían obligadas, o bien, a capturar nuestro peón central, o a retirar su alfil hacia E7, con lo cual continuaríamos sencillamente con E5 cerrando el centro y continuando con un fuerte ataque sobre el enroque de las negras. Así que B6, desde luego, no sería la manera más correcta de continuar aquí con negras, pero sí lo es la jugada C4. Y esta es la razón principal por la cual Dama E2 no se considera fuerte en esta posición. Bueno, fijaos, alfil C2 y E5. Una continuación de nuevo muy fuerte por parte de las negras que ahora nos crea muchísimos problemas. Si, por ejemplo, continuamos capturando el peón, tras D por E5, caballo por E5, caballo por E5 y alfil por E5, vemos como las negras tienen ahora su alfil centralizado muy activo apuntando hacia nuestra casilla débil H2, su alfil, la diagonal de su alfil de casillas blancas también se ha liberado, ahora puede incorporarse rápidamente al ataque hacia G4, jugadas como Dama D6 o Dama C7 son posibles, también Torre E8 y como os digo, estamos en una posición en la que las negras han conseguido librarse de todos los problemas que implica la ruptura E4 del sistema cole. Ahora, E4, aunque es posible, no llegaría en buenas condiciones por la jugada de retroceso alfil C7. Una jugada muy fuerte que plantea la siguiente amenaza, E por D5 y Dama D6. Aquí estamos obligados a defendernos la amenaza de jaque mate que debemos hacerla con G3. Y tras alfil H3, Torre D1 y Torre E8, fijaos qué actividad de piezas tienen las negras que a pesar de conseguir dos peones de ventaja no son suficientes y como os digo, esto tiene muchísimo peligro. Debéis intentar evitar este tipo de posiciones a toda costa. Aquí una jugada como alfil G4 ya estaría planteándonos muchísimos problemas y como os digo, la falta de desarrollo hace que las negras ahora tengan una posición buenísima. Así que E4 no llegaría, como os digo, en buenas condiciones. Y por lo tanto, en caso de que las blancas ahora deciesen continuar sin capturar el peón, de igual modo E4, como os digo, no llegaría en buenas condiciones. Y existe además un truquito neumático muy fuerte en esta posición, fijaos. E por D4, C por D4, Torre E8 y ahora nos vemos prácticamente obligados a avanzar el peón, ¿verdad? Parece que E5 es una jugada muy fuerte creando un ataque doble en la posición y activando a nuestro alfil de casillas blancas. Pero lo cierto es que se trata de un error grave por la fortísima jugada de las negras caballo por D4. Un sacrificio de pieza brillante que tras caballo por D4 y alfil por E5 nos deja en una posición prácticamente perdida. Ahora no podemos librarnos de la doble amenaza alfil por D4 y el ataque a la descubierta alfil por H2. Por lo que aquí los módulos de análisis recomiendan sacrificar la dama con la jugada dama E3 y sencillamente tras alfil por H2, ahora rey por H2 no es posible por caballo G4 y llegamos a una posición completamente perdida. Los módulos de análisis consideran esta posición de ventaja decisiva negras y como os digo, jaquetones, queremos evitar esto a toda costa. Dama E2 tampoco se trata de una buena opción. Por ello, lo que debéis hacer en esta posición no es dama E2, no es torre E1, tampoco es E4, sino que es DxC5. Esta es mi recomendación en el curso de Sistema Cole Enigmático que nos va a librar de todos los problemas que nos plantean las negras. Fijaos, alfil por C5 y ahora dama E2 sí que llega en buenísimas condiciones. Estamos preparando la ruptura E4 y ahora E5. No nos supones tantos problemas, ¿verdad? Fijaos, E5, E4 y ya no cuenta con los posibles ataques rápidos que habíamos visto con caballo G4 o bien con alfil G4. De hecho, aquí las negras tienen cuatro opciones principales. Y vamos a profundizar en una de las más habituales, que se trata de alfil G4. Fijaos qué juego tan sencillo van a tener las blancas y con el cual van a conseguir quedarse en una posición con ventaja. E por D5, caballo por D5, caballo E4, creamos un ataque directo sobre alfil de casillas negras, alfil B6 y torre D1. Esta jugada tiene ya muchísimo peligro. Si las negras realizan un juego lento, una jugada como A6 por ejemplo, ya sería perdedora debido alfil C4. Ese caballo está clavado y ahora la torre genera muchísimos problemas en la columna D. Por lo tanto, aquí las negras suelen continuar con dama E7, librándose de la clavada. Pero tras H3, alfil H5 y caballo G3, ya conseguimos una posición con clara ventaja. Si las negras deciden retroceder con su alfil hacia G6, estarían perdiendo una pieza gracias a nuestra torre situada en D1 y si capturan el caballo, que es la opción recomendada por los módulos de análisis, sencillamente tras dama por F3, no solo hemos conseguido la pareja de alfiles, sino que además nuestra disposición de piezas es perfecta para el ataque contra el enroque de las negras. Estamos creando, por supuesto, la amenaza dama por D5, también caballo F5 llega ahora en muy buenas condiciones y por ello las negras tienen una posición ahora delicadísima. Los módulos, como os digo, dan ya clara ventaja blancas. Así que recuerda, jaquetón, nuestro plan principal en el sistema call enigmático es preparar y realizar la ruptura E4 en las mejores condiciones posibles, pero esto puede tener un efecto negativo en la posición si no lo hacemos de manera cautelosa, como hemos visto. E4 ahora no funcionaría debido a que nos quedaríamos en una posición con peón aislado, tampoco funcionaría dama E2 por la fuerte continuación C4 y E5 por parte de las negras y tampoco funcionaría torre E1 por la anticipación de las negras con la ruptura central E5. Así que recuerda que la jugada importante en esta posición de la variante principal es D por C5. Es así como nos libramos de todos los problemas y ahora preparamos la ruptura E4, que es la que no solo va a liberar la diagonal a nuestro alfil de casillas negras, sino que también nos va a proporcionar muchísimo dinamismo en la posición. Y hasta aquí el vídeo de hoy, jaquetones. Espero que os haya gustado y que esta recomendación os ayude a mejorar el porcentaje de victorias en este sistema. Además, en la descripción del vídeo os he dejado acceso completamente gratis a las clases de mi sistema colenigmático, en caso de que quieras hacerte todo un experto. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ve al siguiente vídeo! ¡Jaquetones! ¡Rey Enigma!